Dios les bendiga, esta es una tormenta bien brava, estaba todo oscuro, oscuro, oscuro y bueno, acuareado y se observa ahí el canal ese, ya empezó a despegarse, miren, el canal ahí, y bueno, me estoy mojando aquí los pies, el agua está bien fría, ah, tengo botas, ya me empezó a mojar el teléfono. Hay muchos truenos, relámpagos, esto es, esto es Columbo, Columbo, Ohio, estaba viendo las noticias que están cerradas las escuelas, miren, miren como está, uh, me estoy mojando toda, bueno, hasta aquí lo voy a dejar.